Saludos diarios cibernéticos, esta es la continuación del video anterior de la guía de participantes llamado CosplayCoop en donde estamos realizando una pequeña guía del participante para que se nos sea muchísimo más fácil hacer muchas cosas los secretos que estamos revelando acá no los ha revelado ningún otro participante antes, no sé por qué, por la razón que sea pero aquí estamos diciendo cosas que son muy importantes pues para que te vaya muchísimo mejor dentro del concurso si no entiendes muy bien de lo que estoy hablando pues entonces devuélvete al video anterior al video que también debe estar en este canal en donde hay muchísimas cosas importantes y donde hay información muy 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 estratégica para que todas las cosas te funcionen bien si eres uno de los participantes del llamado CosplayCoop Jessica Mercado pregunta ¿Está o no está? Esa es la cuestión En esta pregunta de una vez vamos a colocar la parte de los acompañantes Si dentro del concurso te ofrecen la oportunidad de tener staff, utilicen, utilicen todas las ventajas que les puedan dar para que la presentación les salga muy bien, igual recuerden que las sombras no deben intervenir de manera muy activa dentro de lo que es la parte del digamos de la presentación solamente son como apoyos para que muevan cosas o para que estén en la parte de atrás y para que sean invisibles sin embargo si usted no lleva a su staff de su casa, si alguien no lo acompaña, algo que yo recomiendo mucho ya les digo por qué, allá en la organización les prestan personas para que ustedes puedan trasladar a sus objetos o para que ustedes puedan hacer su presentación con ellos se ensaya muchísimo antes en la mañana del evento se hace un pequeño ensayo para que ellos se ubiquen y bueno se hace un ensayo general para todos pero también se utilizan muchísimo cállate celular también se utiliza muchísimo para que esas personas se ubiquen y para que todo salga muy bien respecto a los acompañantes yo si les recomendaría a la persona que vaya, que vaya y comparta con otra persona que vaya con un acompañante de su país para que este le ayude a vestirse porque esta persona seguramente ya conocerá muchísimo su traje para que le ayude la cena porque no hay nada como el ensayo para hacer cosas como muy coordinadas y muy puntuales y si creo que es muy importante eso para la quedada de los acompañantes recomiendo que sean un hotel sin embargo pues pueden conseguir apartateles o cosas así por Airbnb link que les voy a dejar aquí en la parte de abajo sin embargo yo les recomiendo el hotel porque las personas del hotel de la recepción seguramente conocen varios idiomas y van a poder orientarte, guiarte y van a poderte recibir mejor porque puede pasar que si tú por ejemplo no hablas portugués y si alquilaste un apartamento hay cerca que pues en el caso nosotros también lo pensamos así podríamos haber alquilado un apartamento y cerca de un apartastudio pero entonces nos pusimos a pensar bueno pues uno llega a la portería y le pregunta digamos al celador, una persona que seguramente no tiene manejo de idiomas disculpe es que me estoy hospedando acá y pues como hace uno para hacerse entender con una persona que de pronto no maneja el mismo idioma que uno a los acompañantes llamato cosplicum nos ayudaba continuamos con el traslado desde el aeropuerto cuando llegan con uno claro cuando llega uno desde el aeropuerto hasta al hotel donde uno se queda hasta allá lo llevan a uno y además de eso ellos le garantizan la entrada del día del evento pues con acceso a todo día en adelante pues ellos ya no se hacen más responsables de los acompañantes ni de las personas que uno lleve de más recuerden solamente traslados y la entrada del día del evento en el que uno participa los otros días uno tiene que pagar la entrada la entrada está a 80 reales que son más o menos como unos 75 mil pesos 70 mil pesos ¿con salir o pregunta? bueno tiene muchas preguntas ¿qué es lo más importante para los jueces? depende muchas veces de los jueces la entrevista que se hace allá es una entrevista muy muy fría es un poquitico difícil también por lo del idioma que a continuación les voy a explicar pues es como en cualquier otra parte como en cualquier sitio lo que buscar es que usted sea en lo más parecido al personaje cuando usted le hace una entrevista allá con la misma portafolio que usted envió con antelación usted manda unas fotografías entonces allá lo examinan a uno si por ejemplo usted tiene un personaje que es un payaso no sé, tiene tres pompones acá tiene que tener tres pompones no dos, no dos y medio y tienen que ser los colores que son los que están ahí tiene que ser lo más fino al personaje ellos están pendientes de cada uno de los detalles que si usted es una armadura y tiene tres escamas el personaje y si usted se le hizo cuatro nada que ver tiene que ser muy puntual con lo que va a ser tiene que ser lo más parecido y lo más fiel al personaje eso es lo que están buscando ellos ¿qué tan importante es el idioma? en este momento si usted quiere ir y si usted no tiene no entiende ni inglés ni portugués usted puede sobrevivir si no entiende pues siempre va a estar a una persona que va a hablar en su idioma y pues puede pasar el concurso y no pasa nada sin embargo como están trayendo tantos participantes de Ocáyate Celular sin embargo como están trayendo tantos participantes de Europa para que usted pueda vivir mejor la experiencia y para que pueda entender muchísimas cosas es necesario 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 que usted entienda inglés y que además de eso lo hable ¿por qué? porque es que el hecho de que vengan esos participantes las reuniones se hacen en inglés todas las aplicaciones se hacen en inglés porque es muy difícil estar explicando en tres idiomas y si usted se pudo y que no entendió nada de lo que dijeron pues entonces tiene que repetir y de todas maneras usted se pierde de chistes se pierde la convivencia con los mismos participantes de Europa que también es muy importante por eso el idioma en mi caso por ejemplo tuve que quedarme con el participante de Italia y pues hasta cosas como que hey abrí la ventana espero que no te moleste porque no me gusta el aire acondicionado o nos vamos a levantar a tal hora si usted no tiene ni idea del idioma va a quedar totalmente perdido y de preferencia por favor las personas que puedan y que quieran participar por favor háganse un curso de inglés y que entiendan por lo menos y traten de hablarlo también pues para que para que la experiencia sea muchísimo más rica hasta para poder hablar con los jurados en los momentos que sean necesarios porque a veces tienen jurados internacionales y el inglés es básico y muy importante si usted quiere disfrutar la experiencia y que la experiencia sea muchísimo mejor y que su desempeño en el concurso como tal para explicaciones y cosas sea más entendible por favor utilice el inglés ¿Qué más da la parada en armadura o traje? para mí para mí a mí me gustan más las armaduras ¿sí? yo sé que yo sé que todos ustedes conocen que a mí me gustan muchísimo las armaduras sin embargo en lo que es en cosplay no hay un digamos un estilo que mande la parada por lo menos por lo que yo creo sin embargo pues por lo menos en este año que fue uno de los años con más nivel que ha pasado durante los últimos cuatro años pues se dio muchísima armadura sin embargo pues también había trajes de tela pero para mí manda la parada el mejor cospedia que haga la cosa que la haga mejor ¿Qué pesa más? ¿La presentación o el traje? hágase un equilibrio perfecto entre ambas usted tiene que ser tanto traje como presentación para este año ganaron muchísimo la parte de los trajes así que es muy importante también que usted tenga un traje muy bien hecho que sea el mejor trabajo que usted haya hecho en su vida y la presentación obvio porque usted no puede pararse allá como un robot y empezar a caminar así como todo tieso y hacer una presentación muy aburrida porque no tiene que ser un equilibrio perfecto entre las dos Alexandra Romero pregunta cosas prácticas para poder participar más allá de consejos de tu costo consejos de llevar una extensión X cantidad de enchufes que te brindan allá en cuanto a lo técnico y que no lleve cinta que allá no existe en cuanto a lo de la cosa de la corriente de la casualidad que por acá también tengo bueno tengo mis dos cositas para explicar tengo mi T la corriente que utilizan allá es con este tipo de enchufe es muy importante que lleven el adaptador internacional para esto yo en mi caso puede hacer un arreglo super hechizo con esta conexión que hice acá sin embargo pues tuve la suerte porque en el hotel había corriente de 110 voltios lo que normalmente hay allá es de 220 por lo tanto si hubiera conectado esta la de 220 pues sencillamente se hubiera quemado no me hubiera servido para nada acá en Colombia venden este tipo de adaptador yo creo que ustedes lo pueden comprar viene con todas las conexiones para todos los países el que utilizan ustedes es este de estas dos paticas y este soporta 220 voltios es muy importante que estén conectados con la parte de su celular su celular les va a servir como guía para muchísimas cosas para conectarse con muchísimos participantes o para estar pendiente de algunas cosas si vas con un acompañante no hay nada como tener el celular para esas cosas para los que les interesa tener roaming internacional el roaming internacional desde Colombia a Brasil es muy caro y conseguir una sincar allá no es posible porque la única manera de la que usted le den una sincar no es como acá que usted va y la compra a la esquina no allá se la dan es con su número de identificación y no hay forma de conseguir digamos un número celular allá es un poquitico difícil sin embargo pues a veces la organización te colabora con alguna de ese tipo de cosas si es muy necesario sin embargo whatsapp y facebook y todas las cosas son muy útiles para poderse comunicar volviendo al tema de las cositas técnicas pues la corriente es muy importante porque usted puede conectar su celular su pistola de silicona y otras cosas que son importantes pues para que usted pueda reparar su traje esto es un bisturí que compré allá no saben lo difícil que para poderlo conseguir primero porque no es no tiene el nombre común acá lo conseguimos como bisturí en otras partes se consigue como cúter sin embargo allá se llama estilete bueno ese era el nombre que no se escribieron pero pues además de eso ir a pronunciarlo en la papelería pues es chilechilla es una cosa así entonces es muy importante que lleven cosas para reparar que lleven que lleven y lo hago en el caso de que sea un cosplay de tela y que lleven silicona o que lleven todos sus artículos para que por si algo se les llega a dañar lo puedan arreglar sin embargo una de las reglas muy importantes que tienen que tener en cuenta es que como saben que están en un hotel de cinco estrellas no vayan a llegar allá a terminar sus cosplays por favor háganme el favor no lleguen allá a pintar no lleguen allá a pegar lleguen únicamente lo necesario para reparar porque es que en el aeropuerto pues le pegan patadas y mejor dicho maltratan muchísimo de las cajas entonces eso normalmente a veces se maltrata pero la idea es que usted esté con el cosplay 100% listo y no llegue allá a terminar nada porque allá primero no le da tiempo para hacer ese tipo de cosas segundo usted puede hacer un estorbo porque además de eso usted lo deja con otra persona que seguramente si terminó su cosplay y su compañero si fue juicioso y usted no va a estar trasnochándolo a él y a usted mismo haciendo cosas créame que allá consigue todo lo que usted necesita cinta doble faz cinta transparente bisturí cuchillas pero entonces los veré pidiendo una barra de silicona en portugués mebo Guevara de Ecuador pregunta ¿cómo empacar para viajar? bueno yo creo que muchísimos cosplayers entendemos más o menos cómo tenemos que empacar sin embargo bueno esta es la caja que lo que llevaba no la he desempacado todavía de ida para entrar al aeropuerto yo llevaba dos cajas pues porque no las podía desarmar lo suficiente y bueno me pasó una cosa muy fea porque aquí en Colombia aquí la propia gente de mi tierra pues nos trataron un poquitico mal con la cuestión de las cajas y nos cobraron por dos cajas que cumplían con el que cumplían más o menos con el estándar de esa área gris porque para los que no saben el equipaje es unidimensionado en los aeropuertos tiene una pequeña área gris en donde no tienen como unas dimensiones como muy exactas o muy precisas usted puede llevar cajas más o menos la mitad de esta me las voy a mostrar más o menos la mitad de la caja de esta que no alcance a pesar más de los 23 kilos si las pueden llevar y si esas pasan por equipaje sobredimensionado y no tienen por qué cobrárselas por lo menos aquí en Colombia a nivel internacional pues de aquí para allá no la cobraron curiosamente de para acá conviví las dos cajas y las dejé en una sola y no me la cobraron en Brasil si me trataron muy re bien y no me la cobraron traten de llevar sus cajas muy bien encintadas que no les quede como ningún espacio para que se puedan romper porque las personas que están allá están de afán y entonces ellos jalan las cajas de cualquier parte las pueden romper entonces todas las cajas deben de tener deben de estar muy bien encintadas y muy bien selladas protejan sus cosplays ya sea con bolsas de lo que sea con espuma o con lo que sea suficiente muchas personas no saben este tipo de troco de las cajas usted puede mandar cajas grandes no se las van a cobrar extra hasta los 23 kilos si usted se pasa los 23 kilos pues entonces ahí sí no importa que la caja se pase digamos del tamaño por lo menos a nivel de Colombia el equipaje sobredimensionado no se lo entregan a uno como las otras maletas sino hay una parte específica del aeropuerto en donde pues se entregan las cajas y ese tipo de cosas como coches o como digamos equipajes que son un poquitico raros por decirlo así cuando uno está allá es muy importante lo que uno hace representando a su país entonces por favor hagan lo que tengan planeado no sé lo que tengan como les digo ya en esa parte creativa de las presentaciones yo no me puedo meter porque pues muchísimas personas tendrán muchísimas ideas mejores que las mías cuando usted está allá ya se empieza a dar cuenta que muchísimas personas no solamente los de tu país que son las personas que están juzgando algunos de esos serán los envidiosos que están esperando a que tú te caigas a que lo hagas mal o que algo pase otras la mayoría de personas seguramente estarán deseando que te vaya bien pero entonces es muy importante que hagas una muy buena representación que la gente también de tu país así como me pasó a mí estén contentas con lo que usted hizo que se sientan identificados y que también usted pueda compartir la experiencia con los demás así que la representación en este caso no importa si uno gana o pierde porque finalmente el concurso creo que cuando uno cuando se está allá como que pasa como a un segundo plano o sea como que se está pasando también con toda la otra cantidad de cosas que no se necesitan hablando de eso disfrutar pues es que eso viene por añadidura o sea disfrutar la experiencia yo no creo que no haya un cosplayer que vaya allá y no disfrute la experiencia y más con los consejos que les acabo de dar espero que con eso puedan hacer que la experiencia sea muchísimo más grata todavía ¿Qué cosplay llevar? pues yo creo que me voy a pegar a la recomendación y a la enseñanza que nos dio el ganador que nos dio Luka que es escoja el personaje que usted más le guste que usted más quiera y si usted lo quiere llevar yo llevé un personaje grande me costó pero me gustó muchísimo lo que hice me siento muy conforme y muy feliz llevado el personaje que yo realmente quería que yo realmente amaba obviamente llevar un cosplay más grande puede sugerir muchísimo más gastos sin embargo lo que importa es que ustedes lo hagan de corazón y con cariño espero que este video les sirva de ayuda voy a compartirlo después en algunas otras partes que el próximo participante que es John Salguero por lo menos en el caso de nuestro país también nos retroalimente y que a partir de aquí de Alexander Peña como participante se haga un cambio en cuanto a la información que estamos compartiendo nosotros como comunidad y que así mismo el participante que siga retroalimente su experiencia como cosplayer allá y así mismo también lo hagan los otros participantes que vayan para que todos tengamos un criterio y una información muy clara y también sepamos qué hacer para que como comunidad y como colombianos sea reconocido también a nivel internacional repito para esto tenemos que estar unidos todos ya saben cómo funciona esto ponganle el dedito así para que este video lo vean muchísimas más personas compártanlo en todas sus redes sociales en páginas de cosplay o en todas las personas que les pueda interesar en la parte de abajo está el botón de suscripción en donde está el botoncito rojo para que ustedes le piquen ahí y tengan acceso VIP a todos mis videos aquí en la parte de abajo también están mis redes sociales en donde pongo muchísima información importante no sigo más el motivo de la presente suerte es que le digo armonía